Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conozca su Enfermedad. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver los temas a tratar y darle me gusta a nuestro Facebook para que lleguen todas las invitaciones de nuestros eventos. Entren a nuestro sitio web www.dwscliniccenter.cl a nuestro Facebook e Instagram. Hoy hablaremos con el Dr. Dowling de enfermedad degenerativa y osteofitos o pico del oro a solicitud de Pati Aguila. Así que si quieren que hablemos de un tema en particular pueden dejarnos sus propuestas en los comentarios. Bienvenido doctor. Hola, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Con frío después de la lluvia. Así que estamos tomando un cafecito para poder quitarnos un poquito el frío y seguir en este programa educativo de la columna tratando de llevar estas palabras raras de la columna y de las patologías que tengo que todos como habíamos los que han escuchado antes tenemos un tercio de la población del mundo con dolor crónico de columna que en estas cuarentenas y en estos periodos de estrés obviamente aumenta porque ustedes se acuerdan que les expliqué algún día que tenemos un dolor, ese dolor se procesa en el cerebro y si ese cerebro está nervioso, estresado, hiperactivo, el dolor que se produce a lo mejor en esta parte de una raíz que va a ser del 1 al 10, 2, si el cerebro está muy hiperactivo se va a transformar en un dolor 4, 5, 2, 3, 4 puntos más, normalmente son dos puntos que suben los dolores por esta hiperactividad cerebral, no quiere decir que usted no tiene la patología en la columna, pero sí que un dolor que a lo mejor no era tan desagradable se le puede transformar en bastante desagradable por el estado de estrés. Así que a estar tranquilo, a tomarse las cosas con calma, la cuarentena va a pasar, la normalidad siempre en el mundo llega a pesar de que uno cree que es el fin del mundo, acuérdense en el 2012 nos íbamos a morir todos, acá estamos, ahora también va a venir después de un tiempo, la historia siempre habla, si usted no estudia la historia de la humanidad va a darse cuenta que se va a llegar a una normalidad. Y para ir al tema, siempre me están preguntando y siempre están preguntando los picos del oro, los fenómenos de Bastrup, están preguntando cosas que leen las personas en la resonancia nuclear magnética y se asustan. Lo primero, estén tranquilos, la mayoría de las cosas que el radiólogo muy bien describe de esta columna son descripciones las clasificaciones anatómicas, las clasificaciones radiológicas de las cosas. Entonces, la primera pregunta, pico del oro, ¿a qué le llaman pico del oro? Hay radiólogos o hay personas, porque el pico del oro normalmente no lo pone, el radiólogo lo escucha uno, de una terminología más de radiografía más que de resonancia o tomografía y son cachitos que se ponen entre las vértebras porque aquí hay unos ligamentos y estos ligamentos que están acá, que aquí no están, pero van sobre, cuando pasa el tiempo se calcifican. Entonces, cuando uno saca una radiografía ve solamente los huesos, no ve la parte blanda o se ve muy mal. Entonces, fundamentalmente las radiografías son óseas y eso, al calcificarse, se ve una imagen como un pico de un loro. Entonces, ¿qué representan los picos de un loro? La verdad que no ama nada más que una columna que va envejeciendo, esa es la verdad. Pero, si esos picos de loro o cachitos o osteofitos que también le podemos llamar, se producen y van tocando raíces nerviosas como estas de acá, van a producir dolores y esos osteofitos van a tener algún protagonismo. ¿Qué otra cosa puede significar un osteofito así horizontal? Que hay fenómenos de alguna inestabilidad. No quiere decir que sea inestable, pero nos da un indicio que puede haber o pudo o pudo haber una inestabilidad y el cuerpo empezó a tratar de calcificar. Yo me acuerdo un libro cuando estaba empezando en la columna, muchos años atrás, de un autor español, que era del año 70, el libro, que era muy antiguo, que yo me encantan los libros antiguos, que me cuentan la historia como la veían antes y a veces eso me explica muchas cosas modernas. Y la gente no se operaba antes, entonces uno ve la historia natural de las enfermedades y ahí sale mucho hablando de los picos del oro, de las calcificaciones y hablan de que la columna tiene un periodo, cuando uno se pone más viejo, que más a mediana edad se inestabiliza y más viejo se estabiliza solo. Y este autor le llamaba el periodo de autoestabilización de la columna. La columna como que se fusiona sola, como que se opera sola, pero eso demora años y a veces estando muy mal entre medio. Entonces vamos a hablar un poco de las enfermedades degenerativas que está relacionado con los osteofitos, está relacionado con los fenómenos de Bastrup, que son cuando se mete un poco de una imagen negra en las resonancias y en la radiografía. Y vamos a comenzar con la estenosis espinal, que es en el fondo cuando la columna tiene estrechezas y comprime las raíces nerviosas. Hace muchos años no teníamos claro, cuando yo empecé a estudiar la columna 20 años atrás o más, no teníamos tan claro los orígenes del dolor y empezó a surgir un movimiento de doctores más jóvenes tratando de hablar de las fuentes del dolor, Souser of the Pain, que le dicen los autores ingleses. Entonces empezamos a entender la columna mejor cuando muchas veces empezó a operar a los pacientes despiertos. Entonces sedados obviamente, ni mucho menos gritando, se hacían con anestesia local procedimiento. Entonces uno se daba cuenta que había estructuras de la columna que dolían y otras estructuras que no dolían tanto. Entonces nos fuimos dando cuenta con el tiempo y cada vez mejor que la columna lo que más duele son cuando comprime las estructuras nerviosas que van atrás. Y esas compresiones generalmente son por dos causas, porque se inestabiliza la columna, se mueve de más, entonces produce esos tirones que dan fuerte por compresión de estas raíces y por la otra causa porque se producen estrecheses o estenosis, porque el conducto, el ducto que lleva a todos estos raíces nerviosas hacia abajo se comprime en diferentes zonas, ¿correcto? Entonces ustedes Ustedes tienen la vértebra, la médula, en este caso es una médula que está con su envoltorio que es la dura madre, las raíces que van saliendo, si esto se va achicando va a empezar a comprimir la dura madre, las raíces, en este caso médula, son la estructura central, el cerebro, porque es parte del cerebro, obviamente produce dolor, produce protección, me están apretando, soy una estructura muy importante del cuerpo, nosotros estamos increíblemente hecho, bien planificado, por lo tanto tiramos esa señal hacia el cerebro y producimos reflejamente una contractura y producimos dolor para protegernos y no estar dañando esa zona, acuérdense que el dolor tiene un sentido de protección, por eso la gente que tiene un problema en el gen del dolor, en la producción de una proteína del dolor, cuando la tienen cambiada, que es muy raro pero aparece en seres humanos así, no sienten dolor y se quebran entero, pues se autodestruyen en el fondo, terminan muertos porque se destruyen, porque no sienten dolor que es protección, pero nosotros, mire, irónicamente trabajamos al revés, pues tratando de quitar dolor, que es un sistema que se supone protección, porque el dolor de repente se pasa para el otro lado, duele demasiado una cosa que no debería doler tanto, quizás esa es la filosofía. Entonces ven ustedes que están los canales y empiezan las estrecheses y estas cosas se empiezan a comprometer y en estos movimientos y artrosis que se producen se forman estas calcificaciones que en la radiografía le llaman los famosos picos del oro, osteofito y empieza el dolor cuerpo y según dónde está el problema y cómo está el problema, vamos a saber que duele, por ejemplo hoy día hablaba con un amigo radiólogo, neuro radiólogo, muy preparado que estaba en unas conferencias en Estados Unidos, ahora todo por internet y justamente desde hace rato se está tratando que la resonancia nuclear, por eso cuidado cuando lean las resonancias, las resonancias tienen que ser interpretadas por el columnólogo, con el informe del radiólogo, interpretada con el columnólogo y con comunicación con el radiólogo, entonces cuando se produce un problema en la resonancia ustedes tienen que ver que a veces dinámicamente un canal que parecía no tan estrecho dinámicamente produce grandes estrecheces que después saltan, entonces por eso esos dolores bruscos que de repente le dejan sin caminar y se caen, entonces hay estenosis que dicen, uy pero si no tiene tanta estenosis la resonancia, pero el tipo camina, gira y doctor como que se me doblan las piernas le dicen, cuántas señoras no me dicen eso, y acá tienen una resonancia, acá están las vértebras, acá tienen incluso una fractura antigua, esto es una persona mayor porque ya tiene fracturas antiguas de osteoporosis, el disco metido entremedio, que esto no produce dolor, pero son fenómenos de la vejez, generalmente estos pacientes deben tener 70, 80 años y comienzan con esta estenosis, la pregunta cuánto que tener estenosis significa tener dolor, fíjense que aquí están los raros, ustedes van a ver estenosis, nunca se ha podido saber con cuánta estenosis produce dolor, si con 5 milímetros, con 7 milímetros, con 10 milímetros, no se sabe bien, cuando las estenosis son severas normalmente duelen más, pero hay gente que tiene estenosis, no hay gente, sino que todas personas mayores tienen estenosis, muchas no tienen dolor radicular o dolor en la columna, entonces los tratamientos de estas estenosis, de estas enfermedades degenerativas por compresión de las raíces nerviosas, siempre como siempre hablamos, parten los tratamientos médicos, quinésicos, psicológicos y normalmente los tratamientos quirúrgicos, cuando ya no funcionan estos, empiezan los tratamientos quirúrgicos, donde ahora, sobre todo que estas son patologías no solo de personas mayores, pero muchas de personas mayores, incluso octogenarios, con esto del aumento de la calidad de vida, se realizan descompresiones de estas raíces en forma mínimamente invasiva, ¿qué significa? Cuando usted tiene 70, 80 años y le producen compresiones de las raíces y ya no le funcionaron los bloqueos, como es lo normalmente que me llegan a mi ya, doctor, me he bloqueado dos veces, ya no me funcionó, sigo con el dolor, sigo con la pierna, sigo con la claudicación, uno entra con la televisión, ya sea por diferentes vías, interlaminar o tranforaminal, da lo mismo en los nombres, por acá en la hito y por detrás, y descomprime la raíz, siempre y cuando, siempre y cuando va a tener buen éxito, sea el dolor de esa raíz, no lo que dice la resonancia, porque la resonancia dice compresión de L5, L4, L3, lo mismo nos pasaba con la electromiografía, a mí me dicen doctor, mire la electromiografía, tengo todos los nervios malos, pero a la persona le duele solo uno, por eso los cirujanos de columna que nos dedicamos a este tema, la electromiografía hay que tener mucho cuidado y interpretarla con el neurólogo, es un gran aporte, pero sigue siendo un aporte más que hay que interpretar, y muy difícil operar en base al informe de una electromiografía, lo mismo en la resonancia, uno no puede operar en base al informe, uno tiene que mirar que la clínica de ese paciente sea coincidente con la resonancia y las imágenes, lo que repito casi todas las veces que estamos hablando, tiene que ser un especialista que una la clínica del paciente con la resonancia nuclear y que tenga sentido eso, y como les decía, con eso nosotros acabamos de publicar un artículo de estenosis de algo de 200 más pacientes seguido a más de dos años y concluimos que el éxito de esa cirugía es alrededor del 92 a 93% cuando uno determina muy bien este match y clasifica dónde está la estenosis para ver qué voy a hacer en forma mínimamente invasiva. Entonces es muy importante que ustedes no interpreten la resonancia sino que su médico lo discuten y le preguntan las dudas para ir despejando qué es lo que dice ese informe tan tremendo que van a recibir de la resonancia nuclear magnética. Por ejemplo acá tenemos un caso que ya llegó una estenosis tremenda donde las raquidias se fueron todas a comprimir en un lado, se empiezan en un lado, el líquido se pone en el raquidio, ya ni se puede, tener una sinovitis de la faceta, el paciente camina una cuadra, tiene que pararse, echa para adelante, los bloqueos le duraron tres, cuatro semanas, ya no le funcionan, los bloqueos dentro del canal y llega un momento que decimos bueno este paciente tiene 70, 80 años, está bien, quiere mejor calidad de vida, la resonancia coincide con el daño neurológico que tiene, se hace y se le explica al paciente que tiene un 80, 90% de posibilidades de andar bien esa cirugía y el nivel de complicación es bajo y se proyecta una cirugía mínimamente invasiva para mejorar el estado del paciente, se me fue el mouse, no sé dónde acá está, el estado del paciente. Vamos a ver, aquí ustedes van a ver, yo creo que va a estar muy chiquito, quizás como nosotros con un tubito y con una televisión vamos descomprimiendo el canal con unos motorcitos, yo creo que se va a ver muy pequeñito quizás esto, pero finalmente lo que queremos es despejar las estructuras nerviosas que están adentro, esta es una cirugía que debe durar unos 50 minutos por nivel y ahí ustedes ven el saco que ya empieza a aparecer y se empieza a despejar la raíz nerviosa que va abajo, yo sé que es un poco difícil de ver porque es muy técnico pero en el fondo se hace esto, el paciente está despierto, sedado, conversando con los cirujanos y con el anestesista y ahí está la raíz nerviosa despejada que era la que le producía el dolor hacia la pierna en el caso que sea ese el problema, es muy importante el diagnóstico y los pronósticos como les decía, los buenos resultados son estos, las complicaciones son estas que generalmente con estas técnicas no son muy graves pero pueden ser graves en algunos casos y los regulares y malos resultados son estos y así se trabaja con la medicina. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, Lorena Zúnica nos pregunta Hola, tengo 72 años, gracias a Dios, bien de salud, pero hay veces que me vienen dolores en la columna a la altura de la cintura, eso me preocupa ya que se ha hecho más seguido Perfecto, todas las personas, como decíamos, de 60 a 50 para arriba empiezan a aumentar la cantidad de lumbagos que es lo que tiene ella Si ese dolor del 1 al 10 menor a 5 es un dolor manejable más que preocuparse tiene que fortalecer toda la musculatura y tratar de hacer ejercicio, mantenerse caminando, no ponerse sobrepeso y normalmente basta con eso para que esos dolores bajen a lo mejor no se van a anular porque hay fenómenos degenerativos que están apareciendo pero van a tener una calidad de vida óptima. Nuestro consejo para usted trate de hacer ejercicio, trate de salir a caminar desestresarse porque también, como decimos, está influenciando y tener buenos hábitos de columna Nancy Rodríguez nos dice que tiene ella 65 años y nació con escoliosis y lordosis. Últimamente me duele la cabeza y nos suena la cervical. ¿Qué ejercicio debería evitar? ¿Y qué hacer para sentirme mejor? Puede hacer de todo la escoliosis, la lordosis, pueden hacer de todo pero lo que siempre tiene que preocuparse no cargar pesos más allá de 5 o 10 kilos para proteger que en esa carga se produzca una rotura de un disco, una hernia o un pequeño movimiento que le comprime una raíz. Lo mejor hacer ejercicio, no no hacer hacer ejercicio, pero ningún ejercicio de mucha carga o de malas posiciones al hacer la carga Usted se mete a internet y va a encontrar toda la cantidad de cosas recomendables de posturas para el hábito diario como planchar con una pierna arriba lavar con la columna derecha etcétera, etcétera por lo tanto y usar sillas ergonométricas y eso le va a ayudar bastante a sus dolores diarios El Icaris Pacheco que está en este momento la transmisión en vivo atrás de Facebook. La persona que sufre de la cervical, aparte de dolor en la nuca hombros y espalda al levantar peso puede llegar a sentir como que le estuviesen apretando la parte alta de la cabeza y hasta sensación de adormecimiento en cara, boca y lengua Tengo años sufriendo de la cervical pero tengo dos veces que me sucede esto y me da miedo ¿Me podría ayudar por favor? Sí, mira, las cervicales altas pueden doler mucho la cabeza y gatillar sobre todo cefalea por lo tanto habría que estudiarte ahora el adormecimiento de la lengua y todo no tendría mucha relación pero puede ser también por susto entonces es muy importante evaluarte pero sí efectivamente puede la cervical transformar los dolores hacia la cabeza sobre todo las cervicales altas entonces es importante evaluar eso y hacer un tratamiento más dirigido a este problema que tú tienes en la cervical que seguramente algunas facetas están irradiando el dolor hacia adentro ¿Qué tienes que preocuparte? Adormecimiento en las manos torpeza en los movimientos finos cuidado ahí puede ser estenosis esta misma que hablábamos de la columna lumbar puede ser a nivel cervical y pueden ser los primeros síntomas dolor en los homóplatos y ya cuando se irradia al brazo porque agarró una de las raíces de algún lado seguimos con la pregunta de Gladys Díaz sufro de mucho dolor de espalda yo soy celíaca tengo Parkinson y problema a las tiroides pero el dolor de espalda no me deja vivir ¿Qué puedo hacer? Los Parkinsonianos generalmente producen un grupo que nos llegan con un poco mayor dolor de espalda es fundamental fundamental diagnosticarse si el dolor ya no puede vivir una buena resonancia o una tomografía para empezar el estudio con radiografía y ver ya tratamientos un poquitito más allá de solo hacer ejercicios por recomendación sino que ya estudiar el origen de su dolor para ver si se puede hacer ya tratamientos con plaqueta intracanal o tratamiento de terapia neural para y junto con los kinesiólogos junto con el estado psicológico para ir manejando ese dolor hasta para tratar de evitar la cirugía y más adelante si es necesario y ya tiene una cosa más definida o hacer algún tipo de cirugía pero en el caso de ella hay que partir con la letra A de hacer tratamiento un poquito más agresivo que no son cirugía para ir dirigiendo este dolor que ya le está quitando calidad de vida ahí es donde nosotros estamos continuamos doctor con Patricia Chacón tengo 70 años tengo una prótesis de cadera hace 20 años y ahora tengo problemas en la columna siento mi espalda adormecida y me dicen que tengo artrosis lo paso muy mal sobre todo en el invierno ¿es operable? habría que evaluarla siempre vamos a partir con un tratamiento conservador acuérdense de eso no es llegar y operar las cosas pero hay que estudiarla si la prótesis de cadera que tiene y muchas veces no sé por qué tenemos asociación entre la estenosis y los problemas de artrosis de cadera hay unas teorías por ahí pero no están muy claras la si usted tiene la estreche en el canal y el dolor está producido por el estreche del canal que es lo que hemos visto y que es muy frecuente que así sea ahí sí se podría operar pero usted tendría que cumplir condiciones por ejemplo camina y a una cuadra ya está parada echada para adelante entonces ahí sí podría ser una futura o mediano plazo una descompresión de este tipo endoscópica nuestra amiga Catalina Ojeda nos pregunta ¿a los 48 años puedo tener artritis? la artritis es una inflamación de las articulaciones claro puedes tener artritis si preguntas artritis reumatoide es de origen más desconocido y es un problema inmunológico si preguntas de artrosis por veje también pero a medida que pasen los años por eso la artritis es una cosa que puede ser de muchas enfermedades solamente significa itis inflamación de una articulación por lo tanto es una cosa demasiado general hay que ser más específico en tu pregunta para poder contestarte mejor pero artritis reumatoide que normalmente preguntan por eso podrías tener pero es un fenómeno inmunológico que aparece de repente por factores desconocidos Rosa Bravo nos pregunta sufro mucho dolor de cintura en la noche me duele demasiado tengo que darme vuelta despacito cuando estoy mucho sentada me cuesta mucho pararme me duele con pierna y todo me cuesta mucho levantarme y debo empezar de a poquito a caminar es muy invalidante ¿qué puedo hacer y a qué se debe? no eso es indudablemente un fenómeno degenerativo que va progresivo que es lo que hemos hablado siempre de la artrosis de la faceta la discopatía el típico síntoma que me cuesta empezar como que caliento y empiezo un poco mejor en la tarde me vuelve ahí hay que estudiarte hay que hacer una resonancia tomografía si es que es necesario y radiografías dinámicas para evaluar esa columna lumbar si el dolor es bajo y ver que se puede ir planificando un tratamiento bien hecho primero diagnosticar diagnosticar y para diagnosticar hay que tener imágenes y un buen examen clínico hecho por equipos de columna Carmen Riveros nos comenta doctor que tiene 67 años y sufre de muchos dolores de espalda y que tiene un joven postrado de 37 años y lo tiene que cargar ¿qué consejo me puede dar para sobrellevar esto? la carga es pésima para la espalda así que probablemente lo joven que tienes que cargar está relacionado ya sea también por el tipo de vida que estás llevando que también es importante la parte psicológica que está involucrada ahí y además la carga de la columna consejo faja usa faja cuando lo cargues si no podemos estudiarte faja cuando lo cargues y pide ayuda para cargarlo cuando tengas que cargarlo cuando son más de 10 kilos hay que tratar de decir ayúdame a no hacerlo sola porque si no va a ser un cliente direchito para que hacia una cirugía va a ser paciente directo a cirugía Miriam Berrios que sigue la transmisión en vivo nos pregunta nos comenta mi colita me impide agacharme que puede ser que puedo tomar para cuando uno cuesta agacharse lo mejor como hemos hablado siempre sin tener diagnóstico porque acá estamos generalizando mucho es tratar de fortalecer la musculatura no llenarse pastillas la pastilla es para la ocasión para la crisis trate de tener buena musculatura trate de hacer ejercicio trate de tener hábito ese es el tratamiento fundamental de usted no tomar pastillas y nosotros por el canal no le puedo recomendar unas pastillas pero cualquier analgésico de columna en general sirve para la columna de hecho años atrás me acuerdo a él le dije un trabajo entre el paracetamol y otros medicamentos al final no habían grandes diferencias en la percepción del paciente de la mejoría por lo tanto le recomiendo que más que medicamentos puede tomar paracetamol ahora cosas así simple pero más que medicamentos trate de fortalecer esa columna para que ese dolor vaya bajando en el tiempo Mandira Devi nos pregunta en relación al capítulo de la semana pasada la estenorakis que comentaba la semana pasada ¿es hereditaria? ¿la sacriletis tiene relación con esta patología? si y no la estenorakis es lo que hoy día hablamos de nuevo que es la vamos a ir para atrás es esto fenómeno de compresión dos causas puede ser por ejemplo nosotros operamos pacientes que tienen estenosis congénita sobre todo se nos da mucho en pacientes altos yo siempre me río y digo parece que los estiraron y el conducto se les hizo más chico esto es un chiste pero tienen muchas personas altas nos llegan con estenosis congénita con canales chicos estos canales chicos o por pedículos cortos que se llaman porque esta estructura es más pequeñita si se puede heredar usted viene con los canales chicos nosotros operamos muchas personas que tienen canales chicos siempre y se les produce una crisis en uno esa persona obviamente no se tiene que operar el canal chico porque está chico se tiene que operar el canal que empieza a dar sintomatología eso es una guerra que había con los doctores antiguos pero ya cada vez la evidencia científica demuestra que cuando tú tienes un problema de canal que está dando la sintomatología en los niveles correspondientes es mejor usar cirugías más pequeñas más rápidas de salir con menos complicaciones que hacer grandes cirugías descomprimiendo todos los canales si efectivamente se puede heredar pero la mayoría de esa cirugía de esa estenosis congénita o no congénita sino que en canales normales con el tiempo con la vejez va a producirse estas compresiones sigamos doctor con Herminia que nos comenta que tiene discopatía y cuando hace mucha fuerza le duele mucho ¿qué le recomiendo a usted doctor? bueno la discopatía por tener una discopatía no sabemos si esa discopatía te duele o otra cosa te duele hay un examen clínico donde el examen clínico va a corroborar el nivel de tu dolor si coincide con esa discopatía y si esa discopatía está produciendo fenómenos como estenosis o otra cosa que estuviera protagonizando el dolor siempre la primera etapa porque en eso coincide para tirar una cosa general de tratamiento y no equivocarnos siempre la primera etapa de la discopatía es mantener bueno el cor mantener musculatura en la columna y buenos hábitos siempre hay que partir por eso no llenarse pastillas si eso no nos da resultado estudiarse o sea ver bien esa discopatía si es realmente la que está produciendo el dolor y hacer un tratamiento ya más dirigido nuevamente nuestra amiga Miriam Berrios que nos consultó hace un rato ella nos comentó que tiene 71 años y le duele mucho al agacharse y dice que el dolor le toma la pierna izquierda claro ahí hay no cabe duda lo que estábamos hablando con el radiólogo hoy día en la mañana que ella cuando produce un movimiento yo tengo unas fotografías maravillosas de un amigo doctor de Suecia que nos mostraba en piezas anatómicas fotografías maravillosas como con el movimiento se comprimen las raíces y se liberan en otros movimientos entonces esas personas que se agachan y le pegan los tirones a la pierna es porque en el movimiento se produce una compresión de la raíz y después se libera en el movimiento entonces a ella hay que estudiar eso con una resonancia como esta para ver estas raíces nerviosas para ver la estenosis y hacer un tratamiento dirigido a ese dolor es una paciente que hay que tratar con columnólogos para ver si podemos ir bajándole ese dolor acuérdense que el ejercicio siempre sirve para empezar los tratamientos también tenemos nuestra amiga Margarita Morales que nos dice que hace más o menos 7 años se fracturó la vértebra 5 y 7 fui al traumatólogo y allá me dieron paracetamol y tenía que ponerme hielo cada vez que me doliera no podía levantar la pierna derecha me la paso con mucho dolor pero ya llevo una semana y no puedo agacharme ni moverme ahora me puse guatero caliente ¿qué hago? ya usted puede que tenga que ver con la fractura antigua que tuvo en L5 supongo que dijo L5 L7 no existe puede ser C7 pero por la forma que le duele aparentemente abajo entonces si es abajo en la lumbar y es L5 S1 por ahí la fractura y antigua puede o no tener relación con este dolor de ahora por lo tanto si tiene un lumbago agudo analgesia calor una faja lumbar no hacer fuerza y posteriormente si el dolor sigue estudiarse porque le sigue doliendo pero siempre el primer tratamiento la mayoría de los pacientes con un lumbago de 5 o 7 días va a pasar solo el dolor con un tratamiento básico analgesia calor una faja tranquilidad y esperar unos 2 o 3 días si hace efecto y si no ya tiene que empezar a preocuparse de consultar un médico no preocuparse mucho sino que consultar para ver por qué el dolor ha estado tanto tiempo también nos escribe Isita María por su hija nos dice que ella no tiene la columna normal se hizo una resonancia y salió que tiene la columna derecha no tiene la curvita entonces la mandaron a hacerse unos ejercicios con kinesiólogo pero no hemos podido salir por el tema del COVID también la mandaron a la liga de la epilepsia hacerse un encefalograma y tampoco hemos podido ir a mi hija le duele todos los días la cabeza y todo el lado derecho también le dan unos cuadros de repente siente que se va a desmayar se le ponen los pies y las manos congeladas siente pitos de los oídos ve chico y después ve grande lo único que toma es nefersil y nartán doctor algo que nos pueda decir por favor claro el cuadro que tiene su hija es complejo porque tiene mucha sintomatología no toda pertenece a la columna no toda se puede atribuir a la columna y probablemente no tiene mucha relación con la columna por lo tanto lo que necesita es a la breve edad vía online consultar un neurólogo para que le haga el diagnóstico de lo que está teniendo usted no le puedo recomendar ninguna pastilla ni nada sobre todo si le están pidiendo cosas el hecho encefalograma y otras cosas de estudio por lo tanto usted tiene que asesorarse por un médico especialista probablemente un neurólogo para iniciarse desde Limache doctor nos escribe Rosa Núñez hola tengo muchos problemas en mi columna me dio una bursitis al fémur me infiltraron pero el dolor sigue en el fémur y camino torcida ¿qué puedo hacer? el fémur no es de la columna el fémur es de los especialistas en cadera no es de nosotros la bursitis generalmente se llaman trocarterianas que son acá ojo ahí a veces a veces las bursitis no son o están pero el problema es la columna que se irradia acá ¿cómo diferencia usted eso? primero si el dolor nace acá y se corre hacia allá lo más probable que sea de la columna de un nervio 5 un nervio 4 que puede irradiar esta zona entonces muy importante cómo se distribuye ese dolor entonces bursitis con infiltración a veces funcionan un poco porque el corticoide se difunde por el cuerpo y produce desinflamación también de la columna por lo tanto usted lo que tiene que hacer es un buen diagnóstico vea una vía online una consulta para que pueda usted determinar realmente si es una bursitis o no es una bursitis Felipe Kona me gustaría saber sobre los tratamientos para la espondilitis anquilosante lumbar para poder ojalá desaparecer la inflamación de la columna claro la espondilitis anquilosante es una enfermedad autoinmunológica también de origen desconocido que llega a algunas personas que se puede acompañar de otras enfermedades bastante más complicadas de problema en el ojo de problema en la parte de la intestinal cuando son puras y son más bien de columna son las que nosotros le llamamos columnas rígidas y que terminan en una caña de bambú se van calcificando y la columna ya no se mueve entonces pasan por periodos de inflamación más bien inmunológica y otros periodos no la espondilita anquilosante necesita que lo maneje un reumatólogo porque es una enfermedad más bien sistémica que ataca la columna entonces los reumatólogos le van a dar algunos medicamentos para mantenerla más apagada cuando tiene crisis o dolores específicos o sinovitis facetarias específicas nosotros podemos entrar con un láser a denervar o generalmente comunicándonos con el reumatólogo para hacer algo local específico que está doliendo mucho la columna y también aparecemos nosotros así que primero reumatólogo tratamiento con regeneración con reumatólogo si hay algo específico el reumatólogo lo refiere el experto en dolor que en ese caso somos nosotros en la columna y hacemos el tratamiento específico de lo que está doliendo que obviamente no va a ser definitivo va a ser transitorio porque usted tiene un problema crónico estamos recibiendo un saludo en este momento doctor de Viviana Graciela Lankova que es una paciente que vino de Argentina usted lo operó el año pasado perfecto está saludando en vivo encantado hola doctor Nelson Gallardo nos pregunta que cuando hay problemas cervicales puede haber tinnitus cuando hay problemas cervicales sí puede haber cuando son nervios ese 3 por ahí podría tener una relación pero generalmente no entonces cuando usted tiene tinnitus parta por el otorrino el otorrino determinará y de ahí si no y hay alguna cosa muy específica en la columna o sea podría ser derivado de nosotros pero el camino va primero por el otorrino Clara Guerrero hola yo sufro de espondilosis tesis lumbosacra artrosis a la columna lumbago crónico hace 6 años los dolores son terribles además me duelen los hombros y si estoy mucho rato sentada se adormecen mis piernas y brazos ¿es posible haber desarrollado una hernia? no no las hernias son específicas cuando uno le duele todo uno primero tiene que descartar alguna patología sistémica alguna enfermedad que está atacando todo el cuerpo que estuviera doliendo todo segundo si ya descarta todo eso con un médico internista que haga un buen chequeo ahí completo con sus exámenes de sangre reumatológico y todo lo demás y sale todo normal ahí nos pasamos a nosotros y nosotros hacemos una evaluación de la columna la columna sí efectivamente puede doler la cervical la osal nosotros tenemos gente que le operamos la cervical después llegan por la lumbar y así es porque es como los dientes pues se echa a perder uno después del otro la columna en forma moderna mirada se toma lo que va doliendo y se va solucionando o con cirugía o sin cirugía específico con los tratamientos cuando uno le duele todo hay que tener ojo con las partes psicológicas con los estrés porque está muy muy relacionado la mayoría y a los pacientes que a nosotros les duele todo pueden tener de base una patología pero de columna no muy grave pero su estado psicológico le tira los dolores para todos lados por lo tanto es importante evaluarla porque dentro hemos tenido que operar personas que le dolían todo pero tenían un problema súper específico e importante pero generalmente está relacionado con la parte nerviosa no quiere decir que usted lo tenga tiene que evaluarse no se puede echar nada la culpa a los nervios sin previo chequeos porque pueden ser otras cosas por ejemplo para que usted entienda no se asuste porque no tiene nada que ver con usted probablemente pero yo he tenido pacientes con cáncer pulmonar que llegan con adormecimiento de una mano por una patología secundaria por desgaste porque el tumor consume muchas cosas entonces empiezan con neuropatía hemos tenido diabéticos que llegan con las ciáticas tremendas que son diabéticos por ejemplo que empiezan con ciáticos hoy día me consultó una señora que por online que tenía dolor en la pierna y estaba con diabetes tenía una artritis reumatoide a veces no son la columna son o un virus que se metió al nervio que ya es más raro o la diabetes misma que produce una neuropatía diabética entonces por eso los columnólogos a veces nos tenemos que nos somos más como somos más quirúrgicos de repente hay que consultar algún buen neurólogo que nos vaya haciendo el equilibrio en el diagnóstico sobre todo de estas personas más complejas desde el norte de nuestro país nos escribe Mignan Berrios quien nos pregunta si el doctor algún día va a ir a visitar Arica Arica me encanta si quiero quiero ir que a lo mejor voy a andar en moto me encanta andar en moto así que estamos organizando si es que se va este virus y nos dejan y los aviones se normalizan un viaje por ahí por Arica pero Arica atender pacientes no pero podemos hacerlo online y después usted puede viajar si hay que hacerle algún procedimiento específico Marisol Patricia sufro mucho cada cierto tiempo de dolor nerviosiático hasta el empeine del pie izquierdo ¿habrá tratamiento? sí claro eso está súper claro si el dolor del nerviosiático no se pasa dolor siático le llaman a las cosas que se van a la pierna que puede ser diferente de estas raíces de todas maneras hay unas raíces comprometidas como le decía recién puede ser viral puede ser por causa de compresión que es lejos lo más frecuente por una hernia por un cachito por la estenosis por todo junto hernia, cachito y estenosis que se dan juntas o bien por algún fenómeno metabólico si usted es diabética insulino dependiente puede hacer esta radiculopatía compleja o tiene mucho tiempo diabetes hace radiculopatía de repente pues hay que descartarla pongamos el caso que usted no tiene ninguna de esas otras enfermedades que por suerte es el menor porcentaje y un problema compresivo puede primero partir con una inyección directa ahí a la raíz ya de algún antiinflamatorio potente ya sea corticoide plaquetas todo lo que está de moda ahora en Estados Unidos están de moda las plaquetas entonces le mete ahí el antiinflamatorio con lavado con suero y ve cómo anda más los ejercicios para estabilizar el cuerpo y si eso mejora feliz si no vamos con la televisión vamos a esa raíz y hacemos la descompresión de esa área ok entonces esos son los tratamientos que se están llevando normalmente para esa ciática o sacando la hernia así que es la hernia o sea si tiene el tratamiento pero tiene que diagnosticarse ¿qué le está produciendo la ciática? seguimos con Patricia Navarro tengo artrosis estoy hace mucho con dolor tengo el ciático como pellizcado perdí la fuerza en mi pierna derecha y los dolores no me dejan dormir nada me hace efecto estoy un día más o menos y vuelvo con los dolores y a coger nuevamente comencé el año pasado pasó un poco pero hace alrededor de tres meses y medio el dolor volvió por día y noche no me deja dormir eso es la típica típico cuadro de la estenosis de que está comprometiendo alguna raíz o varias raíces ya el típico cuadro de la estenosis que compromete una o varias raíces entonces eso es lo que tiene usted una probable estenosis con compresión radicular y tiene que diagnosticarse resonancia tomografía radiografía ir al columnólogo y hacer un tratamiento específico de ese dolor que tiene usted ver si tiene estabilidad inestabilidad o no son las cosas fundamentales ver si inestabilidad dónde está la compresión qué raíces la comprometida y planificar el tratamiento Pati García tengo un dolor en la última vértebra que me toma hasta la pierna derecha ¿qué puedo hacer? lo mismo exacto está lleno de estos de estas compresiones radiculares y los tratamientos como mostramos acá van a ir en escalera desde ejercicio psicólogo y tratamiento primero sintomático con pastillas pasando después por los bloqueos terminando en una descompresión de la raíz afectada ahora se hacen en mínima invasión o si ya la cosa es muy grande a veces tenemos que hacer estabilizaciones vamos con la pregunta de Julia González ¿sufro mucho dolor lumbar? el doctor me mandó a hacer una resonancia magnética por posible hernia y con todo lo que está pasando no he podido ¿qué puedo hacer por mientras? claro cuando uno tiene una hernia o tiene un dolor lumbar fuerte analgésico una faja lumbar para las crisis que no se perpetúen porque acuérdense que disminuye la musculatura pero para la crisis está perfecto para este momento buenos hábitos no agacharse mal preocuparse de eso increíble como controlando esas situaciones el paciente le baja el dolor analgesia yo por canal no puedo recomendarles medicamentos específicos porque no es ético pero analgesia dígale un doctor amigo que le dé una receta de algunos buenos analgésicos todos funcionan más o menos bien en la columna la faja hacer algunos ejercicios si es que no está con tanto dolor específico para estabilizar un poquitito la musculatura contraer estas musculaturas para disminuir el dolor y con eso debería andar un poquito mejor mientras vaya y los hábitos nunca olvide los hábitos no hacer mala fuerza inclinarse mal pararse mal sentarse mal nuestra amiga Carmen Yáñez nos cuenta que este último tiempo ha tenido dolor lumbar se cayó sentada en la escalera y le duele el coxis esto fue a fines de febrero dos cosas distintas cuando uno se cae y le duele el coxis es el huesito que está abajo ese huesito que está abajo puede tener una subluxación y dolor crónico como lo diferencia de lumbar lo diferencia porque se siente y viene un dolor clavado atrás atrás abajo abajo y un dolor específico exquisito ahí en esa zona eso es coxigodinia dolor de coxis de la unión del coxis con el sacro entonces generalmente porque los ligamentos ahí se rompieron en el caso en el caso de una dolor lumbar el dolor ya es más alto y que por un golpe también puede haber una fractura lumbar la fractura lumbar duele muchísimo anda tieso uno en la noche no puede dormir por lo tanto una fractura lumbar excepto excepciones porque he visto de todo yo y me acuerdo una persona cuando estuve en el norte hace muchos años atrás que tenía dos fracturas de columna que había tenido un accidente en un buque pesquero y el tipo estuvo dos meses y me vino a ver después de dos meses de estar así siguió trabajando y tenía dos fracturas de columna hay gente que siente mucho menos dolor que otras pero normalmente la fractura de columna duele muchísimo así que uno va a urgencia o tiende a ir a sacarse rápidamente o buscar un médico para el dolor Chabel nos dice soy operada de columna por hernia en L5 y quiste cuando lavo la losa en esa posición me deja un dolor horrible en las caderas o en la cintura claro cuando uno tiene una operación de columna y le sacan la ciática o en lo que estaba comprimiendo al nervio no le están mejorando el disco el disco sigue un proceso degenerativo entonces ella probablemente tiene una inflamación acá dentro del disco que la tiene con estas limitaciones hay tratamiento tiene que ir al especialista a su cirujano decirle que está con estos dolores que le haga una resonancia y le haga un tratamiento muchas veces una inyección directa dentro de acá con aseo con un suero disminuye los dolores por mucho mucho tiempo y con buenos ejercicios entonces vaya al especialista para que la chequeen que es lo que está haciéndole ese dolor Jacqueline Cárdenas tengo mucho dolor de espalda doctor tengo discopatía y dolores de hombro y cuello que puedo hacer dos cosas distintas dolor de espalda le llamamos aquí o acá abajo si es acá abajo son lumbagos y si es crónico hay que estudiarse dolor de cuello es por problemas de columna a nivel alto que también puede estar acompañado por el estrés que también hay que diagnosticarlo entonces el único consejo en la cuarentena que les puedo dar intenta hacer un poco ejercicio intente tomar algunos analgésicos básicos recetados por algún médico amigo y con eso manténgase hasta que se estudie también nos escribe nuestro amigo John doctor mi problema es que tengo hernia discal derecha cuando me paro o camino mucho tiempo me duele en todo el pie derecho y no me deja caminar ¿qué tratamiento me sugiere usted? bueno tratamiento de la hernia lo hemos hablado hartas veces y es bueno que se los repita la hernia de columna cuando los tratamientos no funcionan dos tres meses y el dolor de la pierna sigue ya entra la posibilidad de sacar la hernia y mejorarlo si está en los primeros dos meses o el dolor es crónico y se ha repetido muchas veces y la calidad de vida del paciente está mala y si el dolor es más de cinco sacarla si el dolor no es tan grande no le quita tanta calidad de vida puede usarse un bloqueo para probar y o puede usar ejercicio de estabilización para disminuir y elongar esa raíz que pase por la hernia y esa hernia se deshidrata y se vaya entonces es muy importante en los casos de hernia el tiempo que tiene el dolor y cuánto dolor tiene si el dolor no es mucho y el tiempo no es mucho tratamientos conservadores la mayoría deberían dar bien analgesia ejercicio calorcito y la cosa se va a ir solita Bad B. Barb tengo un dolor constante en la espalda baja me duele cuando estoy mucho rato de pie o sentada también todos los días ahora más por el poco movimiento por la cuarentena estudiarte ya cuando el dolor es crónico hay que estudiarte hay que determinar qué te duele la faceta los discos y hacer un tratamiento las medidas generales son siempre las mismas analgésico ejercicio pero ya hay que cuando un paciente tiene dolor crónico buscar el diagnóstico porque pueden ser otras cosas también entonces es muy importante el estudio tuyo doctor estamos finalizando el programa hoy día y recordarle nuevamente a todos nuestros auditores o telespectadores en este caso que cada semana tendremos un nuevo capítulo de Conozco a su Enfermedad que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver los nuevos temas a tratar y darles me gusta a nuestro Facebook para que si les puedan llegar las invitaciones a los próximos eventos visiten la página de nuestro centro www.dwscliniccenter.cl y nuevamente Facebook e Instagram ok nos despedimos entonces y acuérdense siempre que este programa está hecho para tratar de orientarlo no podemos diagnosticarlo por vía televisión o por una llamada pero si lo podemos orientar en general un dolor que es crónico que el dolor está más o menos de 5 para arriba es un dolor que hay que estudiar resonancia tomografía consultar al especialista para poder determinar un tratamiento específico porque empezar a autotratarse normalmente las cosas no van a andar muy bien y el dolor va a seguir por lo tanto si usted tiene un dolor más o menos importante sobre todo si se irradia hacia abajo es un dolor ya que hay que estudiarlo porque hay compresiones neurológicas así que ese es el mensaje general que les doy a todos chao nos vemos la próxima semana gracias